Ellos siempre ganan, cuando bebo gasolina. Y Randy, wow, upa upa ahí. Con Navidad de dale pa' allá, ya bebemos gasolina. Y salte con la tuya, salte con la patrilla. Y salte con la tuya, upa upa ahí. Y salte con la tuya, upa upa ahí. Esta es Navidad, lo que hay es gasolina. Por un tubo y siete tragos. Esa es gasolina, lina, esta es Navidad de mami. De Mayagüez a Carolina, con gasolina. Hay party, enero y diciembre. Son meses de trulla, y con gasolina. Salte con la tuya, en el party. Con la mami, mano arriba, everybody. En la calle y en el choli, gasolina. Navidad de El Corillo, mano arriba, Puerto Rico. Everybody y en el choli, gasolina. Yo siempre ganan, cuando bebo gasolina. Tomiqui, guau, 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 guau. Es la Navidad de la España, ya bebemos gasolina.